bienvenido a su canal al estilo chef roger, el día de hoy vamos a preparar un estofado de pollo vamos a comenzar mandando saludos para Morelia Perez, Julio Pedro Moreno y Laura Contreras que nos ve desde Los Angeles, un saludo para ustedes tres, como ya saben les voy a dejar la receta básica y la técnica para hacer un estofado, pudiendo agregar ustedes algunos otros ingredientes como zanahoria, chicharos, calabaza o alguna otra verdura, simplemente tengan muy en cuenta los tiempos de cocción de cada una de sus verduras para que los vayan agregando poco a poco y se coza todo junto al final, la técnica en si es primero freir nuestra carne, dejarla cocer hasta que empiece a soltar su jugo sin que esté bien cocida, después es agregar un liquido o alguna salsa para terminar esta cocción, que en este caso va a ser jitomate con bastantes hierbas aromáticas, recuerden darle manita arriba a este vídeo, compartan en sus redes sociales, suscribanse al canal si es que todavía no lo hacen y también comenten en la parte de abajo que les parecen los vídeos, que les gustaría que cambiáramos, que les gustaría que mejoráramos, comenten en la parte de aquí abajo, por lo pronto es todo, yo los dejo y comenzamos con nuestra receta de estofado de pollo, en esta ocasión voy a utilizar el pollo con piel, recuerden primero haber lavado muy bien su pollo y limpiado de las plumas y lo que vamos a hacer es ir dorando con su propia grasa, recomiendo que usen el pollo con piel, esto le va a dar muy buen sabor, estoy utilizando kilo y medio de pierna y muslo de pollo, le voy a agregar un poco de sal, vamos a poner sal por ambos lados, iremos moviendo nuestro pollo frecuentemente para que se empiece a dorar, en esta ocasión lo que queremos es un dorado, mientras se cose mi pollo voy a cortar 3 cuartos de kilo de papa 750 gramos, la pueden hacer de distintas maneras, yo lo voy a hacer así, en dados grandes, pero igual lo pueden cortar, tipo la francesa alargadas, eso ya será a su gusto, y también voy a usar 750 gramos de jitomate, lo cortare en cuarto, solamente para licuarlo mejor, lo voy a licuar con media cebolla mediana, y un par de dientes de ajo, y le agregaré media taza de agua para licuarlo, lo dejaremos hasta que quede bien licuado, ya que no lo vamos a colar en esta ocasión, ya que se esta dorando nuestro pollo, lo voy a retirar un poco de mi olla, igual si cuentan con una olla grande lo pueden hacer aquí mismo todo el proceso, y ahora voy a agregar mis papas, con un poquito de sal, si es necesario agreguen un poco de aceite, solo en caso de ser necesario, ya que con la grasa del pollo, nos debería de ser suficiente, después de nuestra ligera dorada nuestras papas, vamos a regresar nuestro pollo, si cuentan con una olla mas grande es mucho mejor, voy a agregar el jitomate que licuamos, en esta ocasión no lo estoy colando, ya que quiero que tenga una cierta consistencia, ahora vamos a agregar nuestras hierbas de olor, un poco de tomillo, yo ya lo tengo deshecho, pero si ustedes lo tienen en ramita, esta bien, un par de hojitas de laurel, y 3 pimientas negras, y 3 clavos de olor, razonamos con un poco de sal, recuerden que ya le agregamos sal a nuestro pollo, y a nuestras papas, aunque la papa tiende mucho a absorber la sal, y un poco de consome de pollo en polvo, vamos a poner a cocer todo esto, mezclando muy bien, tratare de poner mi pollo abajo, o que este siempre cubierto con liquido, para que se coza bien, nuestra papa se cocera mucho mas rapido que el pollo, asi que por eso nuestro pollo lo precocimos antes, y le dimos mas tiempo, nuestra papa solo fue una ligera pasada, empezó a hervir, ahora si tapamos, y dejamos cocer a fuego bajo, por alrededor de unos 20 minutos, o hasta que nuestro pollo este bien cocido, iremos moviendo ocasionalmente, han pasado ya 15 minutos, nuestro pollo todavía le falta un poco, pero ya se esta cociendo, y ahora dejare cocer, otros 10 minutos mas este pollo, lo dejare 25 minutos en total, pero ya lo voy a dejar con nuestra olla descubierta, para que se especie un poco mas nuestra salsa, ya que quiero una salsa espesa, observen, ya tiene una buena textura, pero la quiero un poco mas, ahora si vamos a emplatar, nuestro pollo, este pollo su salsa sale espesita, igual lo podremos servir en un plato trinche, acompañado de un poco de arroz, observen la textura de la salsa, bueno ahora si eso es todo, nos vemos a la proxima, chao.